Senadores denunciaron irregularidades en la central de abastos en Bogotá. La forma en como se ha ejecutado un contrato en la malla vial deja dudas sobre el proceder de la administración en Corabastos. A través del sistema de concesión, en el año 2005, Corabastos firmó un contrato con Covial S.A. para el mejoramiento de la malla vial de la central de abastos de la capital del país por 342 mil millones de pesos. Según lo denunciado en la Comisión Quinta, a este contrato le han realizado más de 20 adiciones, las cuales son violatorias según las normas que rigen la contratación en Colombia. El monto ya supera los 900 mil millones de pesos. Un contrato absurdo, ¿no? Un contrato, por ejemplo, que se lo calcularon para que se moviera con una lentitud 13 años para pavimentar apenas 200 mil metros. Eso es una cosa por completa absurda. Unos precios por metro cuadrado del área de pavimento que uno dice pero ¿cómo es posible? Según los denunciantes, irregularmente se hicieron otros sí que no tienen nada que ver con el objeto del contrato, el cual era para el mantenimiento de la malla vial, pero que a través de adiciones se han construido bodegas, puertas, redes de servicios, entre otros. Consideramos que hay un detrimento patrimonial y consideramos que en este momento la central de abastos está perdiendo gran parte de sus recursos que pudiera tener porque ese contrato se está pagando con la entrada o con el acceso más bien que se le permite a los vehículos acá. El 80% de ese acceso, que podría ser las veces de un peaje, se le entrega al concesionario que está a cargo de esas vías y es uno de los peajes más altos del país. Esta situación afecta a los comerciantes y al consumidor final que son quienes acarrean con el sobrecosto. Las bestas se están bajando a menos de un 50% porque la gente no quiere volver con esos precios de tarifas que nos están colocando a los usuarios en general. Se espera que después del debate las autoridades tomen medidas al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!